Y el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Jiménez, tindó como una reunión entre el presidente y sus subalternos el encuentro del presidente Danilo Medina y varios precandidatos a la presidencia del PLD. Aseguró que el expresidente, Leonel Fernández, no tiene competencia en el PLD y que él mismo será el candidato presidencial de ese partido en las próximas elecciones. Es impresionante como la gente de todos los sectores, tanto dentro como fuera del Partido de la Liberación Dominicana, están detrás, detrás de nosotros porque quieren de una u otra manera manifestarle su apoyo al compañero Leonel Fernández. De manera que yo siempre digo que lo que está aconteciendo en este momento es muy similar a lo que ocurrió en el año 1996 y en el año 2004. Jiménez habló tras juramentar el movimiento Artistas con Leonel, que será coordinado por el merenguero El Jeffrey. ¡Gracias!